Les damos la bienvenida a nuestro ya episodio número 4 de Divertimento en Casa. Tenemos a un gran invitado, violista, violinista, maestro. Démosle la bienvenida al maestro Rodolfo Ramos Bernstein. Mira, yo nací en Orizaba en 1956 y empecé a estudiar porque yo fui el más pequeño y todos en algún momento se dedican a actividades culturales. En algún momento mi madre me lleva a lo que ahora es la Casa de Cultura del Tecnológico, que antes se llamaba Instituto Orizabaño de Cultura Artística. Y bueno, yo en algún momento determinado dije, pues yo ballet. Y dice mi mamá, no, ¿cómo va? Mira, piénsale acá que hay música mejor, violín, bueno. Y entonces ahí empezó la historia. Yo ya estaba en México. La convocatoria tenía límites de edad de 18 años. Yo ya tenía 19 y entonces no fui. Pero amigos de Orizaba, Iris Arellano y su hermano Luis Edgardo, ya habían ingresado a la orquesta. Y me dicen, hay vacantes, ven, pero es en viola. Y entonces yo no sabía qué era la viola ni qué onda. En el 79, cuando yo termino la Facultad de Derecho, estaba en la orquesta esta de lo que era el INPI. Para entonces se funda la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Me invitan a hacer una audición para ingresar a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Voy, hago mi examen y me quedo como becario dentro de la Filarmónica. Llegó un tiempo una sección muy interesante que se llama El Anecdotario. En algún momento, cuando yo estaba como becario en la Filarmónica de la Ciudad de México, interpretamos una obra del maestro Llegó y Halster, y en un momento la orquesta se divide, como la sección de cuerdas se divide en dos secciones. Y a mí me toca ser principal de una sección de violas, ¿no? Cosa que yo no había hecho. Yo era como que el último de la sección y ahí como aprendiz o discípulo de todo, ¿no? De la mejor época que me acuerdo en cuestión de giras es con la Filarmónica de la Ciudad de México porque nos tocaron giras muy padres al extranjero. Vivimos en Europa casi un mes, viajando por diferentes países, tocando en las salas que, bueno, yo nunca me imaginé que podría conocer esos lugares por el hecho de estar participando con la música, ¿no? Entonces ya son muchos años de estar navegando en el rollo de la música. Sí, pues mira, cuando yo ingresé a Sinfónica Nacional, a mí me toca, digamos, entrar en la plaza que tenía el maestro Francisco Javier Montiel Yaguno, que es el violista del cuarteto latinoamericano. Y bueno, me gusta mucho la práctica del deporte, tenemos un grupo de bicicleta de montaña que tiene ya muchos años también funcionando. Es muy difícil porque, como tú dices, si la vida te va ubicando, yo no tuve otra... Bueno, sí tuve otras opciones, pero elegí seguir en esta, ¿no? Uno tiene que optar y decidir hacer lo que tiene que hacer. A veces, bueno, en mi caso no fue así porque a mí me dieron chance de hacer lo que yo quisiera, pero conozco muchos alumnos que la familia a fuerza te exigen, no, ah, pues cómo vas a vivir de música, te vas a morir de hambre. Pero alguien dice por ahí, si alguien va a hacer algo en esta vida, lo va a hacer. Pues ser decidido y bueno, si tu vocación es ser zapatero, tienes que ser los zapatos más fregones del mundo para que te busquen, te los pidan, te los paguen, ¿no? Claro, claro.